En otros temas, la Defensoría del Consumidor llega a cualquier punto del país donde exista un abuso en contra de la población nacional. Por tal motivo, varios equipos de esta institución se trasladaron hasta el cacerío Costa Brava en Acajuta, departamento de Sonsonate, para respaldar a un promedio de mil familias que tras un largo proceso ahora cuentan con su casa propia. Puede uno fallecer y que este enredo queda con los hijos. Dejar desamparados a sus ocho hijos y a su esposa era la principal preocupación de Antonio Reyes. A pesar que ya había terminado de cancelar la última cuota de su terreno, la lotificadora Argos, de origen brasileña, pretendía estafarlos y nunca entregarles los títulos de propiedad, dejándolos con una incertidumbre legal. En cualquier momento, podían perder sus viviendas y cultivos. No teniendo un documento de este que lo ampare, que es dueño, no tiene nada. Don Antonio se dedica a la agricultura y con lo poco que gana, con mucho esfuerzo logró pagar hace 10 años el equivalente a 1.200 dólares, con lo que quedaba saldada la deuda y por fin tendría algo propio. Sin embargo, la lotificadora, que por cierto ya cuenta con avisos fiscales en su contra por la misma situación en otros lugares, se negaba a legalizar el trato. Yo junté el dinero para ir a cancelarle, ¿verdad? Entonces ya ellos dijeron de que no, de que no recibían ese dinero y que si nosotros queríamos el solar, que lo pagáramos de nuevo. Entonces nuevamente él me dijo, pues tenemos una familia, no podemos ir a la calle, hay que luchar, voy a agarrarlo nuevamente. Fueron años que se sintieron desamparados hasta que acudieron a la Defensoría del Consumidor. Y luego del asesoramiento oportuno y la presión de una sanción, ahora la familia Reyes tiene en sus manos las escrituras que tanto anhelaban. Pero ellos nos daban el transporte y el personal jurídico para que entendieran lo que los otros abogados iban a hablar. Y la familia Reyes no ha sido la única que ha tenido que lidiar con esa problemática día y noche. Acá hay mil unlotes, es decir, más de mil familias que ahora podrán dormir en paz en sus propiedades. Eso es lo que le vamos a dejar al niño. Ya uno puede construir en cualquier momento, pues, porque ya está seguro que es de uno. Y gracias a Dios, porque yo ya tengo escritura, no tengo pena de que alguien me la vaya a quitar. Las escrituras son entregadas paulatinamente. La Defensoría del Consumidor de igual manera trabaja en otras comunidades del país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.